Hola, acá estamos en un nuevo video y les voy a decir cuál es mi top 7 de los libros que más me gustan y pues antes de decirles, tenía los compas y el diamantito legendario y los compas pero los en el espacio lo que pasa es que esos eran de mi primo pues ahora yo me compré los compas escapan de la prisión los compas y la cámara del tiempo y la maldición de Mycrack pues son diferentes y también en Victoria y Maya en búsqueda de la esmeralda perdida y algo que les voy a mostrar en pantalla ahorita mismo es que conseguimos el nuevo libro de Big Nies por Dios en el mar al fin pues porque pues no es así de casualidad que lo encontremos pero como estamos en Perú y pues llego más tardecito y bueno sin más comencemos en el puesto número 7 encontramos a los compas y el diamantito legendario lo siento pero pues lo puse en el puesto número 7 porque no me gustó mucho su historia eso es todo y avanzamos con el puesto número 6 y en el puesto número 6 como ya lo han visto en nuestro nuevo libro al libro de Victoria y Maya en búsqueda de la esmeralda perdida y pues no me gusta mucho que se trate sobre su historia al comienzo eso es lo único que no me gusta y ahora comencemos con el puesto número 5 y en el puesto número 5 encontramos a los compas y la maldición de Mike no me gusta mucho su historia al comienzo y pues al final perdón porque al comienzo bueno si estaba divertida pero al final pues no me está gustando mucho y ahora pasamos con el puesto número 4 y en el puesto número 4 encontramos a los compas perdidos en el espacio no me gusta mucho pues su historia al comienzo bueno pero si ha sentido con las lucesitas de la maldición de Mike eso y ahora pasamos al puesto número 3 y en el puesto número 3 encontramos a los compas y la cámara del tiempo bueno ya sé ya sé que los compas y la cámara del tiempo pues no es un buen libro que digamos pero bueno que no está tan mal así que lo puse en el puesto número 3 y en el puesto número 2 encontramos a el libro que conseguimos el libro de Big Nies por Dios no es mal y ya sé que pues me van a criticar un poco porque pues algunos estarán de acuerdo y algunos no porque pues Big Nies no es tan wow digamos con el puesto que voy a pasar que es el puesto número 1 y el puesto número 1 es nadie más y nada menos que los compas escapan de la prisión yo sé que algunos no me van a decir que es feo bueno pues no es tan feo que digamos que pues da la pues si da sentido comprarlo porque bueno su historia es buena que digamos pero pues sin más les voy a mostrar en pantalla ahora el puesto 2 y el 3 y pues acá están pues como pueden ver el puesto número 3 el puesto número 2 y el puesto número 1 y bueno si te ha gustado ahí si quieres y también si quieres te puedes suscribir pero si no pues chao nos vemos en el siguiente video adiós y Gracias.